No está confirmado ya la parte de edad, la parte de fiscalía. Una niña de tres años de edad natural de sauce fue internada de emergencia en el Hospital 2-2 de Tarapoto por presentar sangrado en sus partes íntimas. El médico Carlos Javier Mego Silva, director de la OJES especializada, indicó que fue ingresada a las 00 horas de este martes con un diagnóstico de sangrado vaginal. La madre de la pequeña señaló que la herida que presenta su hija se produjo tras caer sobre una olla que estaba en el piso. Al registrarse un problema en una zona delicada, el hospital dio a conocer el hecho a la policía y al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes. Nosotros vamos a las 00 con 20 horas de la mañana del día de hoy, 28 de mayo. Ha ingresado una niña menor de tres años, procedente de sauce, y ella llega con un diagnóstico de sangrado vaginal. Según información de la madre, ha sufrido una caída sobre una olla que estaba en el piso y eso le ha causado heridas a nivel de la parte externa de la región genital. Fue evaluada por nuestros especialistas y justamente encuentran que hay una herida a nivel del intrópito vaginal. Y esta investigación se dio conocimiento de todas maneras como es una menor y tiene lesiones que no son comunes en el área genital de una menor. Se ha acusado anoche una citación a la policía y también a la fiscalía, los cuales ya se apersonaron ahora y el probable, como se está diciendo, problema de violencia sexual, se está investigando. No está confirmado. Ya la parte legal, la parte de fiscalía, el medicina legal, darán su veredito para ver si esto fue efectivamente o no. Lo que sí es cierto es que la niña yo con sangrado vaginal y tiene lesiones a nivel del intrópito vaginal. El profesional descartó que la menor haya fallecido, como se comentó a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp. Dijo que estaba internada en el área de pediatría y se encontraba estable. Ante un probable caso de violación sexual, desarrollaron todas las acciones de acuerdo a la ley para descartar hechos de esta índole. Todo fue producto de una caída. La niña estaba jugando y dentro de eso se cae sobre una olla que estaba en el piso, vacía, y se produce la lesión. Lo que se evidenció acá es que llega con sangrado vaginal, comió una herida. De todas maneras, se ha pensado siempre en un desgastro vaginal. ¿Y el fallecimiento? No, el fallecimiento no es cierto. La niña está hospitalizada en pediatría. No ha fallecido. Está estable la niña, activa, conectada con el medio. Y el resto del diagnóstico presuntivo, como les digo, está en evaluación. Ahí la parte ya legal, la investigación fiscalía va a ser fundamental para ver si eso fue cierto o no. ¿Está estable la niña? La niña está estable, súper estable. No hay ningún problema. ¿Doctor, este tipo de casos, el procedimiento es inmediato? El procedimiento. Ahora ustedes saben que ahora existe una clave, la clave violeta, que es para toda agresión sexual. Entonces, en ese caso, la atención es totalmente gratuita para la paciente y la comunicación es inmediata. Cuando se tiene la sospecha de que algo pasó en cuanto a agresión sexual, la comunicación a policía y fiscalía debe ser lo más pronto posible. ¿Se activa en todo? Se activa toda la clave. Así como tenemos clave roja, clave azul, clave amarilla, entonces en este caso tenemos la clave violeta. Que se activa, ni bien el paciente ingresa a hospitalización o emergencia. Y eso ya tiene conocimiento en la parte de emergencia en cuanto al tratamiento. ¿Está en manos de la hospitalización? Sí, como les digo, está, todo está en forma presuntiva, ¿no? Entonces, este, eso ya se va a dar en las próximas horas cuando sea visto por fiscalía o por médico legal para ver el caso. Al cierre de la información, se conoció que la menor fue ingresada por la Cámara GESER, el cual arrojó el resultado de negativo a un hecho de violación o forcejeo sexual. ¡Gracias!